Uff, es que hay tanta gente que mola últimamente, pero bueno, la verdad es que lo tengo claro, tranquilo. Os voy a descubrir a un grupo nuevo que se llama A Por Ellas Ray, un hombre muy friki de los cazafantasmas. Pues A Por Ellas Ray mola un montón, no es pasión de amigas, sino porque realmente soy muy fan de lo que hacen. Y aparte, pues bueno, una de las canciones del disco que forma parte de la historia, la he cantado con su cantante, Susy. Susana para los amigos, pero es un chico. No os confundáis y bueno, de verdad que lo recomiendo porque es un grupo que creo que, aparte de que tiene unas producciones que me encantan, una música que de verdad creo que es bastante original y distinta a lo que estamos acostumbrados ahí. Me encanta la voz de Susy y creo que es un proyecto muy bonito, muy original, tienen un directazo y bueno, yo los animo a que lo escuchen porque realmente merece la pena y les va a gustar. A Por Ellas Ray. Gracias. 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 Gracias.